El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas, por su atención, gracias. En Zamora no sé de la violencia, la gente pues le está valiendo la vida, la cual pues está en riesgo, ¿verdad? Ellos creen que nada más es a criminales y vean lo que sucedió. Una mujer es asesinada a balazos al interior de un centro botanero, tenía 41 años. La esposa del dueño del centro botanero, el bebedero del tío, fue privada de la vida a balazos de dicho establecimiento a manos de dos sujetos que se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. Hasta el momento se ignora el móvil del crimen, pero en información extraoficial pudieron haber sido víctimas de extorsión por parte de un grupo delictivo que anda ahí en Zamora. Con relación a este hecho de violencia, los números de emergencia recibieron varios reportes ciudadanos sobre detonaciones de arma de fuego en el camino a Lindavista, a la altura de un establecimiento comercial del fraccionamiento Hacienda del Valle. Municipales, Guardias Nacionales y La Sedena, que los tres han servido pa' nada, llegaron al citado negocio y localizaron a esta persona ya sin vida. Después, paramédicos de rescate y salvamento confirmaron esta situación, ya que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza y en otras partes del cuerpo. La USPECH llegó a hacer las investigaciones y embalaron por lo menos tres casquillos calibre 9 milímetros. Además de que fueron integrados a la carpeta de investigación, fue trasladada al CEMEFO de la región para hacer los estudios de ley con paz. Esa es la situación. Y en el fraccionamiento de los encinos, también ahí en Zamora, pues bueno, un hombre quedó sin vida sobre la banqueta, tras recibir un balazo en la cabeza a manos de criminales. Esto sucedió en la calle Amelia, donde pues la policía municipal, la Guardia Nacional, pues siempre llegan al último, a excepción de rescate y salvamento que ellos llegan, pues como deben de ser, ¿no? A la hora que suceden estas cosas para hacer lo que se pueda. La zona del atentado fue delimitada y pues revisaron a la víctima y ya había perdido la vida. Peritos de la USPECH se encargaron de procesar el área de intervención y trasladaron el cuerpo a la morgue local en espera de que sea identificado. Pues ahí lo tienen. La triste realidad de Zamora que a la gente le vale, le vale, le vale. Ya quisiera ya no hablar de Zamora, pero hay gente cercana a mí que quiere que siga hablando para ver si por ahí alguien hace un... algo por su pueblo, pero está cabrón. Yo creo que esperan a ver si un milagro les cae, ¿no? Ay, de verdad, perdón por la risa, pero la verdad son... son una decepción. Les voy a decir algo fácil y sencillo. Si los indígenas se pueden organizar es porque todavía tienen chance. No entiendo a qué esperan. O sea, no sé a quién quieren esperar, pero... Bueno, cuando lleguen a ser Tamaulipas me avisan.